Vamos a repasar cómo queda entonces el tema de los números en el campeonato nacional, porque San Carlos ha perdido en casa, la liga ese líder tiene 46, está adentro en las semis, Santos está adentro, tiene 35, Zapriza 26, el más favorecido de la fecha fue Zapriza, Pérez Celedón también que ha ganado, llegó a 25, está en zona de clasificación, depende de sí mismo el equipo de el Pérez, que le tocará jugar contra Herediano, qué partido ese, Pérez Heredia, la verdad que sí se las trae porque ahí estaría la clasificación para cualquiera de los dos equipos, Jicaral ha pinchado, se quedó 24, Cartagena es 23 y San Carlos ya es octavo con 23 y cuidado, más bien San Carlos con el tema de la liguilla por el no descenso, ¿verdad? Se podría complicar el tema para los toros, novenos Sporting también 23, Grecia tiene 22, Limón 21 y Guadalupe 20, solo 3 puntos, está San Carlos de ser último en la tabla, con esos desastres de partidos que están haciendo en la tabla de posiciones, la próxima fecha vamos a detallarla también, lo que se vendrá el próximo fin de semana en el fútbol de nuestro país. Arranca el viernes en el estadio, Feyo Més y Vankovic, Cartagena es ante Grecia, el sábado Limón San Carlos a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez, Guadalupe Jicaral en el Collea Fonseca a las 4, también el sábado a las 6, Sporting Liga Deportiva Lajolense, y a las 7, Pérez Celedón Herediano, qué partidazo este, para el domingo, un partido nada más, Zapriza ante el Santos de Guapiles a partir de las 4 de la tarde, lo que se vendrá en el fútbol nacional para este próximo fin de semana.